Ay, mi amor, mi reina, mi psicotudo bella. Tú no sabes lo que yo esperé este momento, mi reina. ¿Pero quién es ese, mi amor? No le haga caso, que eso tiene que ser todo. No vamos seguiendo lo de nosotros. Pero ve, porque nadie sabe para qué él te está llamando. No, no, no le haga caso. Espérate, mi reina, ¡ya voy! ¡Que ya voy! Mira, cualquiera no va nada para allá, hombre. ¡Coño, Tommy, que ya voy! Mira, yo no voy nada para allá. ¡Gabriel! ¡Ya, maldición! ¡Ya voy! ¡Te dije que ya voy! ¡Ya, ya! Espérate, mi amor. ¡Gabriel! Pero venga, que a usted se está volviendo loco. ¿Cómo te viene aquí? Hacerme esa bullesa imprudencia. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que usted quiere? Dígame. Es para ver si me pueden prestar la llave de tu pasola para llegar allí. ¡No! ¡Adrián! ¡No! ¡Por favor! ¡Te dije que no! ¡Te empreste 600 pesos para que saliera para la cabaña con la mujer del rubio! ¡Ey, ey, ey! Después de escuchar, espérate, no te vayas, vamos a hablar. Espérate, negro, la cosa no tiene que irse tan lejos. Pero venga acá, mi hermano. ¿Esto es lo que le pasa a usted? ¿Tú no sabes que yo a usted le pague esos 600 pesos ya? Sí, pero yo le hice un favor a usted. ¿Qué? Que yo te hice un favor. Empréstame la llave de la pasola, que es que hubiera tenido una emergencia. No, no. ¿Tú no me ven prestar la llave de la pasola? ¡No! ¿Tú no me ven prestar la llave de la pasola? ¿En serio? Está bien, yo voy a hablar con el rubio. ¡Ve acá, ve acá, ve acá! ¿Qué es lo que tú necesitas, mi hermano? La llave de la pasola. Pero ven acá. Toma, pero eso sí. Cuídame, que tú sabes que esa pasola está nueva, Tomi, ¿oíste? Cuídame la pasola, ¿oíste? Cuídame la pasola, Tomi. No te digo eso. Papi, una pregunta. ¿Y tú pasola? Eh, se me olvidó decirte, mi amor, que yo la mandé a lavar. Ah, que la mandaste a lavar. Pero qué raro, mi amor, porque tú no eras de mandar a lavar tu pasola con nadie. Sí, lo que pasa es que estaba muy rápido, entonces yo quería venir para acá, para donde tú sabes, para estar contigo aquí en la casa. Ay, qué lindo. Pero está bien, déjame hacer algo ahí en la cocina. Está bien, mi amor, dale. Ay, Dios mío, ojalá que ese loco llegue rápido en esa pasola, para que esa mujer no comience con esa preguntadera. Papi, papi, no es 100 pesos. ¿Qué 100 pesos ni 100 pesos? Tú estás loco, muchacho, mira, yo lo que tengo un pique encima, lo mejor es que tú te vayas de ahí. Con papá. Yo ya hablé contigo, ¿verdad? Que te vayas de ahí. Yo ya hablé con mami. O usted le puede decir a su madre lo que usted quiera, yo ya hablé con usted, le dije que no tengo dinero, váyase de ahí. Está bien. Usted, muchacho, me ha hablándome de cuarto, yo con este pique que tengo encima, que hable con la mamá, qué importa, ¿qué me va a hacer la maña a mí? Dime, mi niño, ¿qué es lo que tú quieres decirme? Para que veo una cosa. ¿Para que yo veo una cosa? ¿Y qué cosa, mi niño? Un video. Ah, un video. ¿Y dónde está? Aquí, un celular. Ven, pásamelo, me velo. ¿Para lo que usted quiere, dígame? Es para ver si me pueden prestar la llave de tu pasola para llegar allí. No, Adrián. No. Por favor. Te dije que no. ¡Se empreste 600 pesos para que saliera para la cabaña con la mujer de rubio! ¡Guau! Adrián me ha sido infiel todos tus días. Y lo peor de todo, que me ha hablado mentira. Me dijo de que que mandó la pasola a lavar por un calguá y fue que se le empretó a ese jodio loco. Diantre, pero tú verás, perdió más por lo menos. Guau, Dios mío, oye, que se loco no piense, tráeme esa pasola. Adrián, tú y yo ya no podemos seguir viviendo. ¿Pero qué pasó, mi amor? Si todo está muy bien ahora mismo. ¿Dónde está tu pasola? Ahora mismo la voy a ir a buscar, mi amor, que esté en el calguá, yo te dije. Adrián, ¿cuántas veces tú me has sido infiel? No, mami. Yo nunca te he sido infiel. ¿Por qué tú me haces esa pregunta? El niño te grabó hoy cuando tú estabas hablando con el tipo ese que te empretó 600 pesos para que tú llevas una tipa a la cabaña. Y ¿sabes qué? Acabas de perder a una mujer buena por tu mentira y tu infidelidad. No, mi amor, yo puedo explicarte todo. No, tú no tienes nada que explicarme. Y lo mejor que tú puedes hacer es recoger toda tu ropa y alargárteme de la casa. A veces la vida nos golpea de una manera la cual tenemos que aceptar la realidad. Porque en esta ocasión yo fui infiel y no tuve cómo justificar que no. Y me tocó aceptar la realidad y dejarla ahí.